La reina de la radio se ausentará unos días de su programa Todo para la Mujer. El pasado sábado 9 de noviembre, Maxim Woodside fue intervenida quirúrgicamente de la rodilla debido a una caída que tuvo, la cual ya le estaba causando mucha molestia, por lo que ya se encuentra recuperándose en su casa de la Ciudad de México. A través de su cuenta de Instagram, la periodista publicó un video donde platicó cómo se encuentra. Hola, ya salí de mi operación de rodilla. Gracias a todos por todas las bendiciones, por todos los saludos. Muchas gracias, ya estoy de regreso. Ya estoy en mi cuarto. Todavía tengo la pata dormida, pero estoy bien, gracias. De inmediato recibió muestras de cariño, tanto de la gente como de sus amistades del medio del espectáculo. Tales como Lucía Méndez, Maribel Guardia, Laura Zapata, Arlette Pacheco, Shari Seed, Luis Gatica, Isaura Espinosa, Malijani Marín, entre otros. Y se ausentará unos días de su programa Todo para la Mujer, de Grupo Fórmula. ¡Gracias!